¡Muy buenas gente! Bienvenidos a otro vídeo de Todos a Una, vamos a hacer el ataque que vosotros habéis votado, ¿vale? Han ganado los esbirros, con lo cual pues me veo obligado a tener que hacer un ataque con absolutamente todo esbirros Castillo del Clan incluido, por cierto, llevo también esbirros en el Castillo del Clan Y bueno, pues la arquera que me habían donado la he expulsado porque no la necesitamos, ni la quiero ¿No? Porque esto es ataque todo esbirros Bien, chicos, deciros que cada vez van quedando menos tropas pero podéis votar en la encuesta que os dejo Espero que no se me olvide esta vez Os dejo en la descripción del vídeo y también trataré de ponerlo en un comentario Cada vez quedan menos tropas y bueno, el caso es que Todos esbirros sí que hay algún vídeo en el canal De ataques con esbirrines El problema es que yo generalmente creo que con Todos esbirros hay uno Pero por lo normal, o sea, los esbirros son una unidad fuerte pero es bueno llevar delante un sabueso de lavado Llevar, sí, un par de sabuesos de lavado para que, sobre todo más que para que los protejan Para que arrastren todas las bombas y todas las trampas que haya y así no me matan a los esbirros Pero bueno, en cualquier caso, os enseño también, antes he hecho un intento y me ha motivado a decir Venga, yo creo que este Todos es una lo puedo ganar con lo cual he repetido el ejército De manera que, bueno, pues considerad esto como un 2x1 Básicamente, he tratado de tirar algún esbirro, de hacer algún edificio por fuera Pero el grueso del ataque lo he centrado por aquí Lo que quería era entretener a esta torre de magos Y una vez que tenga la torre de magos entretenida ya empezar a tirar esbirros por ahí lo más fuerte que pueda Vale, el rey bárbaro aquí recibiendo daño de la reina arquera Y fijaos, fijaos esta bomba de aquí, vale, que iba a impactar contra mis esbirros Y la he visto a tiempo, ahí han dado bien de reflejos Porque he activado la habilidad del centinela para evitar que me muera toda la oleada de esbirros Por lo menos la inicial, que es la que va más fuerte Luego ya más adelante, pues ya es un poco más inevitable, ¿no? Esto de las bombas, fijaos por aquí, por ejemplo, me ha muerto también un puñado de esbirros Es el riesgo que tiene atacar con este ejército, que es un ejército bastante estúpido Pero bueno, pues claro, ese es el tema, ese es el problema, ¿no? Aquí fijaos que he conseguido llegar bien hasta dentro El problema es que los esbirros normalmente tienden a atacar todos a la misma unidad Entonces no es lo más deseable, ¿no? Cuando te sale un castillo del clan Porque todos los esbirros, aunque tienes un grupo gigante de esbirros Y todos se pueden atacar al mismo mago Pues matas a un mago, pero normalmente los magos no están solos en el castillo Suele haber algunos cerca Entonces, claro, el mago te dispara Y el primero no, porque el primero lo matan Pero el segundo te dispara y te mata a todos los esbirros de un golpe Pero bueno, en fin, en cualquier caso 45% me he quedado muy cerquita Pero finalmente partida perdida Con lo cual, bueno, pues les he regalado aquí unas copas Al amigo Y ahora vamos a ver si tenemos un poquito de mejor suerte Y si se nos da algo mejor ¿Vale? Bueno, viendo como he ido la anterior Es que, a ver, fundamentalmente el problema son las trampas O sea, sabes que en una aldea va a haber 5 trampas 5 trampas aéreas Entonces, de las rojas, digo Entonces, claro, es que por donde entres Entres por donde entres, va a haber una o dos Entonces, a lo mejor tienes mala suerte y están todas Entonces, es que es muy complicado Poder, eh, poder gestionarlo Poder gestionar así Un buen ataque Pero bueno, en cualquier caso Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Y a ver que tal, eh, que tal se nos da A ver, estoy viendo aquí los antiaéreos Eh, tenemos uno por aquí Otro por aquí Las torres de mago también es un poco lo que más me interesa Hay más torres de mago por esta zona Con lo cual, esta va a ser la zona por la que yo no voy a No voy a entrar, ¿vale? Pero sí que voy a aprovechar para Eh, pues oye Si puedo matar aquí algún edificio así de gratis Bueno, ese esbirro le han disparado Y a ese también Bueno, pues nada Voy a pasar ya del recolector ese Eh, a ver A este llega Pero es que, ¿por qué te pones ahí? Es que, ¿eres tonto o qué te pasa? Bueno, igualmente, ese también muere Este, esto sí que lo puedo destruir yo solito Aquí, esto también A ver, más cositas que pueda destruir yo solito Pues creo que ya Porque hay bastantes torres de arqueras por aquí Vale, este ya sí que está poniéndose ahí A ver este Nada, a este también le llegan Bueno, pues eso sería más o menos todo lo que podemos destruir Eh, bueno, pues algunos edificios gratis que me dan Eh, no está mal la cosa Me parece bien Correcto Si quieren, si quieren dejarme edificios gratis Pues yo no voy a ser el que lo rechace Y ahora a ver, ¿por dónde atacamos? ¿Por dónde atacamos? Es que, a saber lo que habrá dentro de ese castillo, ¿no? Eh, puf Mirad, yo diría que Voy a intentar sacar el castillo Vale, primero Entonces, vamos a tirar Vamos a tirar O sea, estoy cambiando Ya estáis viendo que estoy cambiando un poco sobre la marcha Fijaos que justo ahí me como una Una minita, vale Ahí ha salido del castillo que Tres, nada Un, a ver Parece que solo están esas unidades Eh, quiero pensar Lo que pasa es que no sé si Esos esbirros han sido capaces de sacar el castillo o no Pero bueno, yo les tiro ahí el veneno Como tengo dos venenos Pues oye, me da Me da un poco igual Y nada, voy a entrar por este lado, ¿vale? Haré así un poco de diagonal Entonces, a ver Eh, vamos a tirar Digamos que A ver, ¿estoy a muerto lo del castillo? Sí, pues vamos a tirar Aquí rey Aquí reina Eh, estas tropas Ya están Ya están por aquí Bien Bien distraídas Y, a ver Buah, el rey, tú Cómo está Cómo está recibiendo Bueno, yo vengo por aquí Por este, eh Por este ladito Que es donde Donde viene Ahí hay centinela Ahí, perfecto Vale Yo vengo por aquí Que es por donde Por donde está viniendo La reina Y todo Y todo esto A ver, ¿qué puedo inmovilizar aquí Con la Con la congelación? Bueno, pues más o menos ahí Puedo hacer Puedo hacer cosillas, ¿no? Puedo más o menos Inmovilizar ahí a los esbirros No, no muráis No muráis, por favor No muráis, por favor Vale Eh, jua A ver Llevo 46% Y ahora sí que he gastado Todos los esbirros Con lo cual Eh, 47 Es que no me lo puedo creer Buah, es que es Es muy difícil llegar Es muy difícil llegar Al centro con Al centro de De la aldea Con estas unidades Ahora Esta vez en mi defensa Sí que diré que Esta aldea sí que era una aldea Que estaba al máximo O bueno, prácticamente al máximo Le faltan las torres de mago Y este, ¿no? Pero Sí que era una aldea Que era bastante potente Y aún así Sí que han conseguido llegar Lejos Por lo menos Las unidades Es que Es que no me dejáis Ni siquiera llevar Un triste rompemuros Para poder abrir la muralla Y que pasen por lo menos La Que pase por lo menos Mi Ray Bárbaro al centro Y que pueda hacer algo, ¿no? Porque se queda ahí El tonto como un idiota Que le van disparando Todas las defensas Mientras está en la muralla Pero bueno En fin 47% Pues lo bueno Es que esta aldea Me daba muchísimas copas Con lo cual Solo pierdo 17 Lo que quiere decir Que aún así No pierdo La liga La liga titán Que la tenía A punto de perderla Estaba allá Fijaos Me quedo en 4113 copas Es decir Muy borderline Pero todavía lo bueno Es que la conservo De manera que bueno Pues yo creo que Voy a dejar ya El tema este De los esbirros Porque no No funciona No funciona Pero bueno Quedan ya muy pocas unidades Que votar Para el todos a una Y bueno Pues los esbirros En una de ellas Hay que pasar Hay que pasar Por ello Tarde o temprano Y bueno Todavía quedan cosas Que votar Cada vez menos Eso sí A ver si Supercell Nos va sacando Alguna tropilla nueva Y bueno Ya han dicho Que iban a sacar Algún concepto De tropa nueva Con lo cual Veremos a ver En que consiste Y a ver si lo traen pronto Porque así Por lo menos Podemos alargar la serie Un poquito más Así que nada más Por mi parte chicos Espero que os haya gustado El vídeo No os olvidéis de votar Recordad que dejo El enlace abajo En la descripción Y también intentaré Dejarlo en un comentario Por si alguien se pierde Y no lo encuentra Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques Y que hacerlos Sin prisioneros